¡Queremos! ¡El pueblo se levanta! ¡Allá se vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Viva! 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 ¡Aquí está, chingón! ¡Chiro! ¡Pues el estado! ¡Pues el estado! ¡Pues el estado! ¡Ah, no! ¡Pues esta madre trae una tabla de pesos! La gente rodando también está apoyando La gente rodando viene adelante La gente rodando viene adelante La gente rodando viene adelante Gracias.